Continuando con las actividades para festejar el 488 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, se llevó a cabo la bendición de maquinaria agrícola e imágenes de la morenita El Nermita Guadalupana, ubicada en el Paseo del Agrarismo del municipio de Mixquiawala de Juárez. Al finalizar las oraciones y alabanzas a Santa María de Guadalupe, partió el tradicional recorrido con dirección a la Capilla Abierta, donde se realizaría la celebración eucarística oficiada por Monseñor Juan Pedro Juárez Meléndez, obispo de la diócesis de Tula. Al pasar por el acceso al primer cuadro del municipio, las unidades de Grúas Reforma y la Unión de Transportistas activaron sirenas y claxon para rendir homenaje a la Virgen Morena. Asimismo, se llevó a cabo la bendición del tapete. Por eso vamos a pedirle al Señor que bendiga este camino y bendiga el camino de cada uno de nosotros. Vamos caminando en esta santa tierra, que no falte su santa bendición de madre, en nuestro caminar de la vida en búsqueda de la vida. Que Dios bendiga este camino y bendiga el camino y la vida de todo nuestro pueblo y del mundo entero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Durante la santa misa, el señor obispo hizo mención de tres momentos importantes de la vida de María. María ha estado presente en toda María y Jesús. Y no podría ser de otra forma, porque todo mamá está perdiendo de su hijo, desde que lo consigue hasta el tiempo que Dios les permite ver a su hijo o a sus hijos. Por eso, hoy quisiera compartir con ustedes tres señales inspiradas precisamente en el Evangelio de la infancia que nos manda San Lucas en los primeros capítulos de su Evangelio. Tres momentos que dejan en la infancia. Tres momentos que dejan en la infancia en la infancia. Tres momentos que dejan en la infancia en la infancia. Primer lamento, la abanciación. Segundo momento, la visitación. Tercer lamento, el nacimiento de Jesús. Tres momentos que dejan en la infancia. Contendrá las actitud de la Virgen María ¡Gracias!